Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Porque con mi orgullo no la deja Todo lo que tengo que aguantar Por no poder yo retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Que se muera por la ansiedad Que dura la historia Que sigue en el coro No sé quién de los dos será Que se muera por regresar Volverá la gloria De nuestro amor Ya no podría resolver Y no sé quién de los dos será Que se muera por la ansiedad Que se muera por la ansiedad Que se muera por la ansiedad Y no sé quién de los dos será Que se muera por regresar Volverá la gloria De nuestro amor No, no, no No sé quién de los dos será Que se muera por la ansiedad Que se muera por la ansiedad Que dura la historia Que sigue en el coro No sé quién de los dos será Que se muera por regresar Que volverá la gloria De nuestro amor Muchas gracias Diego Verdaguer para todos Thank you